Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú Me importas tú Y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú Y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú Me importas tú Y tú, y tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Ay, yo no sé Y no sé si lo podré encontrar Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé He querido volver a vivir A vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo grabada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Y hoy quiero borrarla de mi ser ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste Y me dejaste Aquella noche Con el recuerdo De tu traición La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien 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 La última noche que pasé contigo